Con una inversión de 176 mil millones de pesos, Boyacá y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se unieron para que el Departamento dé el gran salto tecnológico, con el fin de contribuir a superar la brecha de la pobreza y fomentar el desarrollo en la región. Lo que queremos en este sitio, en este sitio, este año, junto con el alcalde, es que este sea un sitio en donde todos, toda la comunidad pueda tener acceso a la tecnología, la última tecnología, donde haya capacitación para que nuestros niños vengan aquí a hacer las tareas, vengan así también a jugar, porque también va a haber herramientas para que los niños jueguen, donde podamos hacer trámites del gobierno a través de los computadores. La meta del acuerdo, uno de los más ambiciosos que haya realizado el Ministerio TIC con los departamentos, es reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la población a través del fomento y aprovechamiento de las TIC, abordando las estrategias e iniciativas del Plan Vive Digital. El ministro TIC, Diego Molano Vega, hizo entrega de ocho aulas móviles con 80 portátiles, a través del programa Computadores para Educar, al Centro Educativo Técnico Agroindustrial Leopoldo García. En esta sede se estudian más de mil estudiantes, quienes a partir de la fecha entrarán al mundo digital. Estuvimos hoy con la ministra de Educación y con el director de Economía Humanitaria, revisando el estado de las tecnologías de las informaciones y comunicaciones en esta zona del país, y entregando además 80 computadores a esta institución educativa y comprometiéndonos a que a este municipio llegue la fibra óptica, que aquí hayan tecnocentros y además la ministra y su compromiso es muy importante para expandir la infraestructura educativa, los colegios que hay, las dos instituciones educativas que hay en Palocabildo. En el departamento del Tolima, Computadores para Educar ha entregado 17.380 equipos en 1.197 sedes educativas, beneficiando a 234.756 estudiantes. Asimismo, 70 docentes de Palocabildo y 8.452 en todo el departamento fueron formados en apropiación de las TIC. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, con el apoyo de Gobierno en Línea y de la Casa Editorial El Tiempo, anunciaron la nueva versión del Premio Colombia en Línea 2012, cuyo objetivo primordial es promocionar y estimular la presencia de contenido colombiano en Internet y la utilización del idioma castellano en sus páginas. Para mayores informes o para inscripciones, en la página www.ccit.org.co. CC por Antarctica Films Argentina